¡Eehh! ¡Puebla sin botes de vuelta! ¡Ay, sí! ¡Qué susto! ¡Hola! ¿Daste susto? ¿Dónde? No te veo. ¿Estás por detrás del árbol? ¡Eh, sí! ¿Yo te veo? ¡No! ¡Sí, está ahí! ¡Está ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Verdad? No te he visto con este tío. ¡Hola! Pues salimos Primero a los cofres del medio Y pues por detrás tuya, ¿no? Sí, por detrás tuya En mi caso que por detrás tuya Una saluda atómica Voy por detrás tuya Estoy yendo por detrás tuya Ven, corre Mira, te veo, te veo, te veo Continúa para adelante, continúa ¿Me ves? ¿Quieres la comida? No, no, corre No, vete, vete, vete Vete, vete, vete Dame una, dame una De esa, de la che Un petín, petín Petín como Petín Venga, ven, a esta casita Este mapa me lo uso un poco Aquí arriba hay unas cofres, ven Sí, este mapa lo gana yo Es que está el nuevo Sí, está el nuevo Tú lo sabes, yo lo sé Un cofre Uy, una manzana dorada Y flecha y manzana Vale, no había nada Interestín Uy, aquí hay pelea También necesito A ver, ¿nos pegamos ahí abajo? Manzana dorada Sí, sí, no tiene el alma No tiene el alma Te hemos pegado un meque Que flipa, ¿eh? Vale, muerto Una mano Ay, la pota La quería No me has dejado nada, tío ¿Qué? No me has dejado nada Es que yo soy buenísimo Cogiendo cofres Toma una zona obria Madre mía, Dios Venga, conejito A comer Ven aquí arriba, anda Que aquí podamos Y otro Que vejo un tío No se lo espera, no se lo espera Muerto ¿Qué tenía? Un poquito para mí Ale ¿Te amáis algo, tío? No, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no llevo nada Bueno, ¿qué te doy? Toma, quiero un casco de oro Toma Sí, se lo quiero Ven aquí arriba Donde estoy yo Que no, que no Que aquí hay peña Aquí hay peña Baja Que ahí no vamos a encontrar nada No vamos a avanzar Si morimos, pues morimos Pero tenemos que avanzar Bueno, tú como amigas A morir Como perrillo Vamos a morir Así de fácil Ahora es cuando viene un tío culier Y nos mata Aquí, a la derecha Vale Hay un tío de atrás Ven, ven, ven Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda porque Está haciendo shifting Eso que no tiene miedo Sí Déjalo, déjalo Bueno, aquí hay un tío Aquí hay un tío Que lo voy a cargar Espérate Me he tirado bajo una mina Me he tirado bajo una mina Y aquí hay un tío Apotita, cero, para ti ¿Las quieres? Apotita Vale No lo voy a pillar Espérate Estoy subiendo Quédate quieto Bueno, quédate quieto Protégete Aquí Baja Baja ahora para abajo Bien Equipo Ya, ya Hay dos Vale Yo voy así con un pescado En plan, no tengo nada Y luego presco ahí Con mi hecha de piedra ¿Qué tiene? ¿Has visto el arma? Por ahora no Porque ha huido Eso significa que te tiene miedo O porque le he venido por la espalda Y le he pegado También Mira, ese creo que era Sí, 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 ese No por la otra escalera Es verdad, por aquí Me la ha bajado, ha bajado Ha hecho la 360 Ah, está aquí Porque tiene espada de oro Tiene espada, tiene espada Yo no tengo mucho corazón Lo mato, lo mato, sí Déjame Dame una de manzanas Que te has pillado Tres manzanas doradas Vale, vale El caballo es para mí Que ya sabes que yo con los caballitos Uy, esta espada tiene más daño que la mía Tiene una espada más fuerte que la mía Y me lo cargo No, pero es que Esto ha venido No, no Bueno, se había quitado medio brazo Anda, mira Flacha Voy a llamarme el fantasma Porque luego me trolean en la onda final Con el fantasma a mí me trolearon Me ganaron Porque se quedó invisible uno Y yo ya me pensaba que había ganado Y me pegó en un pujón Así que a los fantasmas Llévatelo A ver, aquí hay dos cofres Uy, 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 uy Otra Un caballo Dame, no Liz Ay, Dios, tío Mira, aquí hay una casi ¿Por qué somos así? Anda, un arco Toma ya para mí Arco, ¿cuántas flestas tienes? 52 Vale, toma más No son pocas Pero si la encuentra arco Me da a mí alguna Cuatro de daño, hombre Prefiero la espada de madera, tío Que tiene cuatro de daño Igual que la de oro Pero mola más ahí De oro Tengo una hecha de piedra Que es mejor Que la de dos cofres Ya, ya Sí, pues Mira, mira Ahí hay un tío, un tío, un tío Manza A ver, que no sabemos Con... ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¿Qué tiene? Espada de hierro Sí, sí Me ha parecido ver Pero no sé si la piedra Saluda tú, Mika y manzana dorada Y lo matamos ¿Vale? Tengo una manzana dorada Lo matamos Somos dos Vamos a por Esquira Estaba por aquí ¿Me tiras lo tío, Mika, para nada? A ver, ¿qué tiene? Ha recibido algún óptico ¡Uy! Y de alguna hora no lo miramos Uy, pues yo sí lo he mirado Y me ha tocado buenas cositas Ah, mira, mira Pues... Básicamente que la has tirado Para una mierda A lo mejor está aquí No creo Yo solo tengo una Por eso no me la tengo Pescado crudo ¡Qué grudo! ¡Ay, Dios! Estamos en una mina infinita, tío ¿No te has dado cuenta? Sí, sí, sí Mira, aquí hay No se ha podido ir Aquí hay una tumba Probablemente Que haya matado el tío Aquí está el tío Un arco para ti Vale, dámelo Ahí está dentro Ah, y un casco para ti Dame unas cuantas flechitas Toma Realmente... Oye, me das tu cota Que yo antes te di ya ¿Qué me diste? Ah, no te di ningún... ¡Por detrás, por detrás, por detrás! Deja de ver los cofres, anda Hostia ¿Matamos? Sí, lo matamos, sí, pero... Sí, está muerto Está muerto Amigo ¿Qué? ¿Me dejas algo? ¡Otro, otro, 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 otro! El negro este ¡Sí! ¡Ay, que me mata! Me ha matado ¿Te ha matado, en serio? ¡Lol, tío! ¿Te mato? ¡Lol, me mata a mí también! ¡Lol, qué fuerte! Bueno, ponte aquí Cuando empecemos la segunda partida Volvemos, ¿no? ¿Qué se había tomado este hombre? ¿Dónde estoy? No sé Una saluda atómica A ver, ponte dónde estoy yo Gente Aquí en el aldeano Y hacemos una transición De esas que le gusta a toda la gente Vale Y aparecemos Venga, una, una Hazte las palmas, venga Y Minecraft en los juegos del hambre En Olympocraft Con To'1 Y esto va empezando Saluda, di hola Yo no soy To'1 ya, eh Soy Animalice Y me respetas como mi nombre Vale, Animalice Estamos con Animalice ¿Dónde está? Con Animalice El pro gamer Mejor que tú Esta es lo mío, mira ¡Olé! Te mato, te mato Te pongo una opción Salimos Por detrás tuya, ¿vale? Cogemos los cofres del medio ¿Tan sensual? Sí Vale, hay un vegeta En la tuya Un vegeta verde Un vegeta verde ¿Has empezado a grabar tú? Eh, hace ya un rato Hace ya un rato, eh Es que Hemos jugado primero ¡Sí! Sí, 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 sí Espada, espada, espada Espada, espada, espada No te metas ahí Que no sé qué puede ¿Dónde? Ay, Dios Sígueme ¿Dónde está? Hay unas placas de presión Sí, sí Muy troll, eh Bueno, aquí dentro Voy a pasar cualquier cosa Al meterse Unos placas de presión Con blanco Es lo que es que puede ser ¿Te has matado? No Dios, madre mía Pero como has robado esa manzana Si es que la tenía yo En mi inventario ya Que ya te he dicho Que soy muy bueno Con los robos de cofre Pero los robos de inventario Bueno, los robos de inventario No se me dan muy bien Pero a veces lo hago Vale Cuenta Ay, perdón ¿Y tú? Perdón, tío ¿Cuál es que tiene tu espada? Voy a sacar No, tiene rompibilidad Ah, ya No sé No, me está encantado También sabas que está obvio Vale Así se baja Claro que sí Hay detrás, tío Un nuestro con caballo Hay detrás, nuestro Un tío con caballo Si vocalizo Vale Si vocalizo Hay detrás, tío Caballo Vale Pues yo ya estoy abajo aquí Vale Nos disparamos un poco Porque vamos a matar Hay un tío con caballo Vale, me está pegando Por detrás, ¿verdad? Sí Un tío con espada de oro Un tío con hacha de oro Un tío con hacha de oro Ayúdame, ayúdame Que está detrás de mí el caballo Lo sé Mira Se ha salido el caballo Se ha salido Mata al caballo primero A ser más débil O al tío También es buena idea, ¿no? Es una buena idea Sí, claro Que te piensas que sirve eso Ojalá tuviera fecha Vale, buena Te relaja Retroceso 2 Vale Toma estos pantacos Ahí Estoy súper ultra mega equiped ¿Me das algo? Como un casco Un casco ¿Qué me debes, por cierto? Vale ¿Tienes manzana de oro para mí? No Me la ha gastado Yo no me la he gastado ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno, un casco Para ti Para ti Y para tu abuela ¿Vale? No, tío Ya te vas a tener que coger el caballo Venga, vámonos Lo voy a coger yo Dios, necesito comida ¿Tienes comida? Tienes comida Ahora te doy Vamos a bajarnos del caballo Porque si no, está poquilla vida Si quieres, subete tú Pero yo no tengo que tener el caballo Desde el inventario Yo tengo un arco Bueno, pero yo tengo un arco Bueno, sin flecha Tengo un arco, pero no tengo flecha Empezamos por eso Ah, mira, comida Me da la chapa Muy bien Pues va a morir, primo Vale, el arco para mí Esto para mí Flechitas para mí Eh, ¿cuántas flechas tenía? Diez, tío Pues dame unas cuantas Unas cinco para mí Y cinco para ti Vale, tenía un Así que voy a dar Calidad ¿Una manzana de oro comida tenía? Tenía comida Ah, ¿que necesitas comida? Sí Toma Ahí la llevas Y una cena perfecta Por si te entran a uno Encina perfecta Yo voy a cenar hoy De más Perfectamente, ¿no? Perfectamente, sí Oye, quedamos siete, eh A lo tonto Un tío, un tío, un tío ¿Otro chaval? Caballo No te subas Yo de aquí no me subiría Porque este sitio es malo para el caballo Ya, ya Me acuerdo unos juegos del hambre Que jugamos tú y yo Ahí con tu perro De antiguos servidores Que ganemos ¿Ganemos? Gané Ganamos O ganemos Con bien mierda se digo Pero aquí hay cosas que están tirando Hola, dos manzanas de oro Y una espada Uy, papi No No ¿Me da una manzana de oro? Tú es mejor equipado, Bruno ¿Una nada más? Bueno, tú ¿Manzana de oro? Ah, el taco de caruco ¿Qué habla? Que tiene, vale, un taco de oro De hierro que digo El caso ¿Quiere una flechita que me han tocado más? Ah, no, un hacha de... ¿De qué? El hacha todo épica Pero me gusta rajar con el hacha Sí, sí Si me apuesta Vale, vale Te voy a dar Unas cinco Vale, ya llevo once ¿Me da pico, no? Sí, ya llevo once Aquí es como nosotros vamos Venga, roba este cofre también No, tampoco vamos tan mal equipado No, no, no Yo tengo una espada de piedra Es un épico No, oye, es mal equipado Necesito un casco Oye, ¿cuándo van a llegar los... Los dos impresos Oye, han llegado Ahí está el tío No se lo va a esperar ¿Ande? Y cuando baje Me va a matar por aquí Va a venir por aquí ¡H de hierro tiene! ¿En serio? Como mi espada de piedra Es fuerte, ¿no? Sí Espera, que por detrás te viene otro Chaval, este era el de antes Nada, pero no me va a hacer nada Creo Y espero Anda, que tienes tú un arco de fuego Muere Sí, el de antes El del tío, chaval Ah, este es el Sí, este Dispara, dispara Dispara Espera, espera Lo pillo, lo pillo La gola 460 La 460 ¿Qué es la 460? La 360 No, no, no Ya no lo pillamos Ya no lo pillamos ¡Vamos! Tiro Tiro caca ¡Vamos! A ver, voy a intentar hacer una cosa Que jamás haría nadie Solo una ninja ¡Oh, oh! Ya no sé qué es Mi esquina ¡Te pego! ¿Eh? ¿Se ha puesto culpa a culpa contra ti? No Le he metido un flechazo Ya sé lo que hacen las placas de presión ¿Qué te tiran? Espera No, no te tiran nada Solo que te abren un agujero de lava debajo del cartel ¿Y te has caído? No, no, no Es que hay muchos agujeros de lava Voy a compruebes No lo compruebes, hombre No, no, no Pero era con un juego ¡Onda! Pantalones de hierro Sí, sigue vivo Bueno, yo he tirado por Y me dispara encima con el arco ¡Hostia! Se están pegando ahí Ese soy yo, chaval Bueno, déjamelo Déjamelo en mi tumba Este es mío, ¿eh? ¡Oh, manzanita! ¡Ah, sí, tú quítame de las manzanas! ¡Dame, anda! Vale, te doy A ver, te doy aquí y te dejo Bueno, otra Espada Esto es neo Caballo Caballo Yo también quiero cosas Anda, mira, aquí está el tío de antes ¿En serio? Bueno, no sé qué tío es Pero me está pendiendo una paliza Pírate, pírate ¿Dónde está? Arriba Espérate Voy a por él Voy a por él en caballo ¿Lo mato? ¿Lo mato? Sí, empújate, empújate Para el lado del macho ¿Que me mata, que me mata? No, tío, pero ¿por qué? ¿Por qué te vas por él? Nada, está tocaísimo Muere Pero sus cosas, por favor, déjame ¿Para qué? ¿El casco no debería quedar yo? No, casco yo necesito ¿Y yo no? Tengo uno de oro ¿Te parece poco? Si encima que te lo he dado Anda, mira, botas de hierro Y una manzana de oro Vale, que me tirará la lava, eh Ya Vale, estoy cogiendo un objetito Me va a tirar la lava Pero sí Te ha tirado Vale, lo he matado Lo he matado ¡Deathmatch! ¡Deathmatch! Coge rápido sus cosas Vale, lo he matado Y come un poco de manzana Que no me queda vida Vale, somos dos tean, ¿vale? Matamos a ese tío y ya está Y nos... ¿Y quién gana, entonces? Me he caído la lava Soy imbécil Soy imbécil, tío Soy imbécil, tío He dado un paso para atrás y he muerto Soy imbécil Ya se ha acabado el vídeo Lo que os haya gustado Y hasta la próxima Ya se ha acabado ¡Gracias!